Muy buenas a todos, estamos en el último capítulo de Rafa en el cual vamos a resumir toda la historia que conocemos nueva hasta ahora Así que como veis ya esta es la última isla, no hemos podido avanzar más, ya no hay más historias De hecho os lo voy a enseñar para que lo comprobéis y a partir de ahí hacemos el resumen de la historia Encendemos esto, ponemos la nueva ubicación que nos dan que es la 8399 Y a la cual nos pone que básicamente necesitamos una actualización necesaria para poder avanzar hacia ella Así que sin más preámbulo, vamos a ver que nos depara esta historia Bueno, pues la historia comienza en la primera página donde abrimos nuestro primer libro, que es nuevo ahora, ya sabéis que me han metido la actualización Abrimos este primer nuevo libro en el cual nos vemos dos cosas Una, una foto de tu hermana que te dice que te esperará en algún lugar de tu lugar seco, no un lugar seco, te ven en lugar seco, tu hermana ¿Tendremos que buscar a nuestra hermana? Aún no lo sabemos Lo que sí sabemos es que empezamos una balsita de 2x2 con maderita Y tenemos que ir avanzando hasta encontrar unos fragmentos de mapas de planos, ¿no? Que nos ayudará a desarrollar una radio Esa radio es básicamente esta que tenemos aquí Vamos a apagarla para que no se nos vaya La cual nos ayudará a partir de una serie de coordenadas a encontrar esas pequeñas antenas de radio, ¿no? Que siguen funcionando y dando señal, con lo cual las seguimos y vamos llegando hacia ellas Como decía, la primera que llegamos es la Radio Tower, ¿vale? Este primer edificio lleno de radios, antenas y demás, ¿no? En la cual, pues bueno, podemos ver un poquito de la historia que nos van contando Básicamente es que están probando con unos reactores y esos reactores explotan, fallan, se fusionan, fisionan Es un desastre total, con lo cual lo que hace es que el mundo se inunde, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza esta historia de búsqueda de personas, ¿no? De alguien que esté vivo, como nuestra hermana Ya que nos ha puesto una foto de espera en tierra firme y lo mismo lo está esperando Así que el caso es el siguiente Que a partir de descubrir que más o menos lo que ha pasado es que los motores estos han estallado, ¿no? Y todos inundados, nos dan una nueva dirección, la 2038, ¿no? Una nueva señal de radio, a la cual seguimos y llegamos a Basagatán Que es un barco que, bueno, pues desgraciadamente encalló en unas rocas Y en el cual, pues, sus supervivientes, pues, las pasaron un poco caruntas Al final tuvieron que abandonar el bote Y al final, del todo, después de indagar un poco y demás, por no haceros excesivos spoilers Lo que hacemos es llegar a otra conclusión de otra dirección que nos da En este caso sería la 3242, que susto me acaba de dar urgencio Dejémosle a su aire En el caso que esto nos lleva a Balboa Island Balboa Island es esta isla tan grande a la cual hemos llegado Y hemos estado ahí luchando con osos y demás Que como veis tenemos aquí su cabecilla Bueno, decir que en el barco encontraremos uno de los nuevos animales enemigos Que son las ratas, esas pezorratas enormes Así que aquí llegamos a la última isla, la isla gigantesca La isla enorme donde nos encontraremos con los osos Si amigos, aquí hay osos, otro nuevo enemigo que como veis está muy chula su cabecilla Y el caso es que aquí, básicamente lo que podemos encontrar es Aparte de más información sobre los supervivientes que estaban aquí Es un mapa de esta isla Donde nos dicen que tenemos que, que, dijéramos, activar 3 antenas, vale La número 2, la 4 y la 6 Esta calavera indica donde está un oso enorme Enorme cuando digo enorme, es en plan de no te metas con él Porque te va a reventar, sí o sí Bueno, pues básicamente lo que tenemos que encontrar aquí es Las 3 antenas para poder activarlas Después de unos parkour, una serie de De ginkanas y demás Pues una vez que consigues encontrar las 3 torres y activarlas Te va a dar una señal, vale Esa señal te llevará a otro punto En el cual nos lo meterán en la siguiente actualización Así que hasta la siguiente actualización Básicamente no hay más contenido de la historia De animales, no han metido ninguno más Con lo cual ya sabes que tenéis un vídeo aquí en el, bueno aquí concretamente No, pero en, en la lista de, bueno se va a cerrar el juego así que continúo Ya no sé exactamente por dónde iba, pero bueno en el caso es ese Activas las 3 torres la cual te van a dar una nueva dirección Cuidado con el oso que enchufa mogollón Y esto te llevará a Caravan Town Pero como ya habéis visto no se puede llegar todavía No hay más historia que jugar Así que hasta aquí ha llegado el último capítulo Espero que os haya gustado y ahí tenéis en resumida toda la historia Y bueno esto es, siento que no habéis visto bien esta isla Incluso he estado pensando en darme una vuelta por la isla y demás Pero creo que no es necesario Así ya también os dejo un poquito de salseíto La próxima vez para ver bien la isla Cómo cruce el puente, cómo tire de la cuerda Bueno, bueno ahí os lo dejo Y el caso es que bueno al final de todo como veis aquí Te dicen que abandonan la isla Vale en un barco, dejan a gente atrás Porque todos en el barco no caben Con lo cual aún hay gente por ahí Danzando, vamos siguiendo a gente ¿Quién es esa gente? ¿Son los que construyeron los motores? ¿No lo son? Todavía hay muchas incógnitas Hay muchas cosas por descubrir Y así que cuando vean sacando más capitulillos Pues los iremos viendo Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao